Hoy no sería cualquiera, hoy se pide una erva Hoy tengo ganas de algo, ganas de algo extraño Hoy tengo ganas de cambio y mejor vivir amando Hoy no sería cualquiera, hoy se pide una erva Hoy tengo ganas de algo, ganas de algo extraño Hoy tengo ganas de cambio y mejor vivir amando Hoy tengo ganas de mí, todo parece tercaño Voy a mi supermercado y todo está en mi mano Nada me quiero perder de mi verano danés 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 Si hay una gran excursión he perdido la razón Si hay una gran excursión he perdido la razón Nada me quiero perder de mi verano danés Nada me quiero perder de mi verano danés No me quiero perder de mi verano danés ¡Gracias!